Una raya más al tigre. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable. A casar con este... Gabriel. Ay guau, ¿en serio? Sí, por ahí dicen. Ya me enteré, mi amor, dicen que nos vamos a casar. Ilusionadísimos con la boda y lo único que nos ha detenido un poco es, pues, deseamente todo el tema que está pasando. A pesar de haber anunciado hace ya un buen tiempo su compromiso, otra vez Gabriel Soto e Irina Baeva tendrán que aplazar su matrimonio. Por razones ajenas a su voluntad, como que parece que el destino de plano no los quiere juntos. La familia de Irina no han podido concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia. La parejita que anunció su compromiso a inicios del 2021 ya se había visto en la necesidad de cambiar su fecha de matrimonio. Debido a la situación actual que aún se vive en el mundo y aunque las cosas ya están un poquito más calmadas acerca de esa situación, otra vez la pareja tendrá que esperar un poco más para jurarse amor eterno. Gabriel mencionó que supuestamente ellos se iban a casar en este verano pasado, pero debido a múltiples situaciones esto no sucedió. Es importante mencionar que la familia de Irina vive en su mayoría en el país natal de la actriz, lo cual retrasa muchísimo los planes de boda. Y es que Gabriel no quiere llegar al altar con Irina sin que su familia esté presente. Sin embargo, el actor dijo que ahora sí tienen una fecha límite. Gabriel dijo que de este año 2022 su boda no pasa. Gabriel e Irina no quieren que este 2022 se termine sin haberse convertido en marido y mujer. En palabras del histrión, apenas se termine el enorme y triste contratiempo que se vive en Europa. Ellos podrán hacer su boda soñada, pero si los contratiempos en Europa del Este no mejoran, tendrá que haber un cambio de locación. Gabriel dijo que si la familia de Irina no puede venir, ellos se van para allá. Pero ¿a poco Gabriel está dispuesto a llevar a toda su familia? A todos sus invitados famosos, a los invitados no famosos y por supuesto a los medios de comunicación que se quieran colar por ahí. Sí sería algo delicado para todos, ¿no? Acerca de formar una familia con Irina Baeba, ahora sí Gabriel Soto mencionó que Irina sí tiene el deseo de convertirse en mamá, por lo que él está dispuesto a hacer feliz a su amada. Gabriel comentó que así es el proceso, primero te casas y luego que vienen los hijos. Así que comentó que en eso están, echándole muchas ganas. En verano del 2021, cuando se aplazó la boda, Irina comentó que fue debido a que los dos tuvieron mucho trabajo. En ese momento comentó que la boda se haría a comienzos del 2022. En ese momento Irina con sus propias palabras mencionó, Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios afortunadamente tenemos muchas propuestas de trabajo. Entonces yo creo que justamente estamos viendo la fecha, precisamente por cuestión de unos proyectos que todavía no les podemos comentar, pero que ya más adelante sabrán. Entonces en cuanto terminemos con este proyecto y todo, lo haremos con toda la calma del mundo, para disfrutar de verdad ese momento. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.